Hola, soy Ezeba Fuentes, ingeniero informático por la Universidad del País Vasco y hoy os voy a explicar por qué deberíais aprender a usar la CEL. Para ello me gustaría que vierais un vídeo que os voy a enseñar ahora. En este vídeo que vais a ver aquí tenéis una persona que tiene una máquina súper profesional para cortar el césped y un hombre que está con una hoz. Bueno, el hombre que está con la hoz es aquella persona que sabe usar la CEL y aquella que está con la hoz, perdón, con la máquina súper potente, es aquella persona que suele utilizar interfra gráfica. Entonces, como podéis ver, aunque pueda parecer más tedioso, más aburrido, más difícil, más laborioso, realmente no lo es y en nada que aprendes a usar algo tan sencillo como un movimiento recto de brazo, pues vais a ser capaces de hacer muchísimo más en muchísimo menos tiempo y de una forma muchísimo más fácil. Como podéis ver, si adelantamos el vídeo, pues el que gana y por bastante diferencia es aquella persona que sabe usar la CEL y esto solo es una analogía, pero realmente es lo que hay en la vida real. No todas las interfaces gráficas, no todos los programas de interfaz gráfico tienen todas las opciones que tú podrías tener a través de la terminal, a través de la consola. Sería algo así como una función no-objectiva. Tú en la X tienes todas las opciones que podrías tener y la interfaz gráfica puede que simplemente solo unas y puede quedar simplemente de tal manera que tengas que hacer 20 clics. Como por ejemplo, si tú quieres crear una estructura de carpetas, te vas a una carpeta, después te vas a esa carpeta y creas otra carpeta, después te vas a esa y creas otra, y eso lo tienes que tener guardado en algún lado si lo quieres replicar un montón de veces y tendrías que ir toda mano, copiando y pegando. Si sabes usar la CEL simplemente, como os explicaré en el curso, si os apetece realizarlo, simplemente con un comando y un parámetro le podemos poner nuestra estructura de carpetas y utilizarlo siempre que queramos, en cada proyecto nuevo y tal. Entonces, hay mil motivos más para que queráis aprender a usar la CEL para trabajar con ella en vez de con la interfaz gráfica. Por ejemplo, si tenéis un servidor en algún lado remoto y tenéis que acceder a él por SSH, aunque si hay programas para acceder de forma visual, pero imaginémonos que tenemos que analizar logs de un gigabyte. Nosotros tenemos que descargar nuestra máquina. Sin embargo, si hacemos por SSH vía CEL y utilizamos un programa como Tail, Less o algún subseanio para ver esos archivos, va a ser mucho mejor que si configuramos un entorno visual en nuestro tornador, perdón, un programa de edición de textos en nuestro tornador visual con interfaz gráfica que se conecte por SSH a un servidor y se descargue ese giga de datos y lo vaya viendo. Aparte de que si eres capaz de instalar todo eso, pues mira, mejor que aprendas CEL que vas a tardar menos y te va a servir para más cosas. Espero que con esta pequeña introducción que os he hecho, os haya convencido de las ventajas de aprender a usar la CEL. Si es así, darle clic al enlace que aparece a mi izquierda donde accederéis al curso de introducción a la CEL y si no es así, deberíais darle también una oportunidad y que veáis las ventajas en profundidad con la práctica que hacemos dentro de ese curso.